Encontrar la perfección no es fácil. Hay que intentarlo hasta conseguirla. Y en cuestión de antitranspirantes pensé que no lo lograría. Por suerte, descubrí el nuevo Secret. Secret Crema Seca Invisible es mucho más efectivo que un rolón común. Con un clic, transfórmalo en crema. Aplícalo en seco. Ve que no mancha como otros. Y siéntete limpia y seca. Secret Crema Seca Invisible. Perfección en protección. Secret Crema Seca Invisible.